Líder, estuve viendo las a varias de ustedes ahí cantando, me ha llegado Marta, hay un video donde está mera delante, está con Julia Club, la tomó Mario Delgado, estaban cantando con Mariachi las mañanitas, estaba ella y su marido, estaban varios de ustedes, los vi ahí, Esperanza, ¿tú llegaste? Llegué tarde. Y ya llegó tarde, no, por eso no te busqué, las busqué, vi a mucha gente, pero no, 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 muchos de nosotros y gente que ha pertenecido a nosotros, estaban ahí cantando de las mañanitas a Andrés Manuel, estaba la mañanera y se oía adentro las mañanitas, él estaba muy emocionado, le llevaron los de Radio Hablo un pastelito con su bonito, con su sombrero y su, y su, su bufanda y se emocionó mucho, se le salieron las lágrimas, estaba realmente muy emocionado y, y a donde quiera que, que se presentaba, todo mundo lo felicitaba, le gritaba, estuvo muy, muy, muy emocionante su cumpleaños. Y las redes, el hashtag, la tendencia del hashtag fue feliz cumpleaños AMLO, trataron los boots de fuera AMLO o de hacer lo que nosotros hacíamos cuando cumpleaños Peña, pero no les funcionó, nunca logró despegar, a pesar de que ellos pagan mucho dinero, no logró despegar su hashtag y no, no quedó en las tendencias. ¿Qué es esto de las tendencias? Los que tienen más de mil nombramientos van, van, van apareciendo en las tendencias. Las que tienen más de diez mil logran colarse en los tres primeros lugares. Ahí está Marta cantándole las mañanitas a López Obrador. Este, esta, el, si tienen más de cien mil logra colarse dentro de los dos primeros. Y si tiene más de doscientos cincuenta mil es el primer lugar. Y Andrés Manuel estuvo desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche en primer lugar. Así es que superó más de doscientos cincuenta mil veces los mensajes de feliz cumpleaños AMLO. Yo puse la foto última que nos tomaron ahí todos en Twitter y le puse feliz cumpleaños AMLO, parte de la fuerza creativa morena. Y puse varias fotos de nosotros, este, felicitándolo, tratando, haciendo el trabajo que hago yo, que es en redes, estar activando. Entonces fue muy emotivo, es un hombre muy querido, a pesar que dicen que ya bajó, que con lo de los de Barón bajó, dice el Universal, que bajó tremendamente de setenta a sesenta su aprobación, lo cual cuando ustedes lo ven ahora, que estuvo en Durango, cuando estuvo hoy, hoy en Jalisco, ayer en Jalisco, antier en Durango, cómo lo recibe la gente en los aeropuertos, en la calle, cuando, cuando él sale. Es, es increíble el amor y el cariño que el pueblo tiene por Andrés Manuel. Estuvimos esta semana, que me súper mojé, en la embajada de Bolivia, hubo, estuvo Citlaly, nuestra senadora, estuvo Pedro Miguel, Armando Batra, estuvimos varios de nosotros ahí, Ángeles también, nos mojamos, pero con ganas, Ángeles. Y este, pero fue muy emotivo el, el, el grito de viva Evo, viva Evo, que salió el embajador, viva la, la huipala, salió el embajador a agradecer, este, el, el, cómo se llama, trataba de no meterse por cuestiones diplomáticas, pero cuando era tan grande el grito, y el aguacero, este, salió a agradecer el, el movimiento que estábamos haciendo. Habíamos mucha gente, a pesar del aguacero, ya saben, ahora vean, toda resfriada, pero no nos movíamos, ahí estábamos. Estuvo muy, muy emotiva esa ida, estuvo también Esperanza, estuvo la PGT, estuvo Cristina, muchos de nosotros estuvimos ahí, que, que muchos no se enteran porque no, no siguen las redes, y esto es de, hace cuenta que, que dijo Citlaly, la senadora, ¿qué les parece si a hoy en la tarde, a las cinco de la tarde nos vemos en la embajada, y los que estamos en redes decimos vamos, y así llegamos. Es muy difícil para la gente que no ve internet enterarse. Esta fue una, ayer cumplió trece años el buzón, y ahí estuvimos, les dimos un, un, un vidrio de reconocimiento a Rosy, a Rosy, a Julio, a Antonio Villegas, y a Ide, les dimos un reconocimiento por todo, todo el trabajo que ellos han hecho ahí en la postal, que los hizo nuestro gordo querido, y se los, fuimos a dárselos, y también mandamos un mensaje grabado para Evo Morales. También estuvo muy emotivo, hubo mucha gente de nosotros ahí, y fue muy emotivo el, el, el reconocimiento. La verdad, no hay día que no haya algo que hacer, algo a donde ir, hubo una, una reunión muy importante, que citaron Citlaly y Pedro Miguel, y juntaron a Jacob, juntaron a Mario Delgado, y juntaron a Berta Luján, y lo sentaron y les dijeron, vamos a ver, ¿qué es lo más importante para Morena? ¿Ustedes o el movimiento que apoya al presidente de la república? ¿Ninguno iba a contestar? Lo más importante soy yo. Todos dijeron el apoyo que Morena le puede prestar Andrés Manuel. Y entonces Pedro Miguel, con una voz muy firme, les dijo, las cosas están de la chingada. La derecha está haciendo un trabajo sucio tremendo. Está manipulando videos, está manipulando todo, y lo que pasó en el Senado, que ahorita se los platico, no debe de pasar, tenemos que estar más organizados. Esto nos está dando una lección, como dijo el Fisgón, por estar peleando puestos, estamos descuidando lo más importante, que es proteger Andrés Manuel. Entonces, empezaron, dijeron, cada quien hable, ¿qué quieren de Morena? Y hasta dónde quieren que vaya Morena. Empezó J. Cole, y en el momento que uno escucha a J. Cole, dices, es tan buena política, que dice lo que nosotros van a decir, lo que todos vamos a decir, lo que queremos de Morena. Entonces, a la hora que habla Berta dice, quiero exactamente igual, pero considero que es sano, y fue lo único diferente que dijo Berta, considero que es sano un cambio de estructura de Morena. Entonces dijeron, bueno, vamos a discutir las bases y la forma y quién puede votar o no para hacerlo. Entonces, faltaba Díaz Polanco y dijo Díaz Polanco, ¿no? No vamos a escoger quién sí y quién no. Todo aquel que se haya registrado en Morena, en las primeras etapas, todo aquel que haya trabajado para Morena, dando un periódico, escuchando, yendo a las marchas, tiene el derecho, esté en el QR, esté en el listado, esté donde esté, tiene derecho a estar en el Congreso. ¿Qué les vamos a pedir? No les vamos a pedir ni el QR ni nada. Su credencial de electo, una firma que se las van a pedir, van a poner su nombre y su firma de que pertenecen a Morena. Fíjense bien, y si tienen la credencial de Morena, la anterior, cuando eran protagonistas, cualquiera de esas le sirven, cualquiera le sirven. Entonces, esa lista, la primera, cualquiera, pero pongan atención, porque esto lo dijo Díaz Polanco, todo el que haya pertenecido a Morena y pertenezca en este momento, puede ir al Congreso. Van a poner su nombre, creo que les van a pedir teléfono o correo, no sé, y su firma. Se va a hacer la votación en los cambios que van a acordar ellos el 23 de noviembre. Ahí no vamos nosotros. Ahí van los congresistas y los consejeros. No va el pueblo. El 30 de noviembre va a ser el Congreso General y vamos a entrar todos en orden, procurar llegar temprano. Hasta ahorita parece que es en el plan seccional. Quedaron de que nos iban a avisar si sí quedaba el plan seccional o iba a ser en otro lado, pero hasta la fecha, ahorita estaba revisando. Es sábado 30. Ese día se va a decidir qué tanto se cambia todo el tejido de Morena y todos vamos a votar. ¿Ok? El listado que va a quedar en la base, en la base de la entrada, se va a revisar quién sí está registrado y quién no. A los que no estén registrados, por eso les van a pedir el teléfono, les van a hablar para que vayan a registrarse a algún módulo que se van a abrir, porque por algo no quedó en el registro. Pero no se va a hacer al lado a nadie. A nadie. ¿Ok? Sí. Porque hubo errores en el registro. Hay gente, síguense bien, yo estuve revisando el listado cuando íbamos a sacar los QRs y todo. Hay gente que puso García con S, porque es gente que no sabe escribir. Parecía C, pero era o S, y quedó registrado con S. Y a la hora que tú te vas a la base de datos, no existe. Pero está registrado. Pero está equivocado. Hay otra gente que vivía en la colonia Juárez y a la hora que yo reviso el registro, dice que la persona ya no vive ahí y no avisó a Morena el cambio de domicilio. Entonces está rayado, pero está registrado. El registro no se borra, se raya porque no se cuenta ya con él, porque no se sabe en qué parte está. Este es uno de los problemas de los de la tercera edad. Está ahí registrado, pero está rayado porque fueron a su domicilio y no estaba. Le dijeron que ya no vivía ahí. Entonces se rayó. Queda el nombre, pero se raya la dirección. Cuando ustedes van y actualizan sus datos, que para eso va a servir el Congreso, cuando actualizas tus datos ya te irán a visitar a ver si de veras vives ahí y entonces se puede reactivar todo el proceso. Esos problemas en la Ciudad de México son enormes, más que en todo el país, porque aquí nos movemos o van a tu casa y no hay nadie en todo el día. La señora va el sábado de la tarde y tampoco hubo nadie. El domingo te fuiste con la comadre, te fueron a visitar y tampoco estuviste. Entonces esa llega con su lista y te raya. No te borra el nombre. El nombre se borra hasta que alguien dice ya falleció. Mientras no haya la constancia de ya murió, porque este listado se coteja con el registro civil de la gente fallecida. Es como se encontraron muchos errores de viejitos que cobraban ya estando muertos, porque empezaron a cuadrar quién había fallecido y quién no. Este nuevo programa lo incrementaron los chavos, los jóvenes que cuadraron todas las listas y no han borrado a nadie que no esté muerto. Ahí está, pero los datos están mal. Ustedes, si en alguna ocasión no les ha llegado la tarjeta, no los han ido a visitar, a lo mejor están entre estos errores. Entonces, aquí atrás de la fragua, donde estaba Sambors, que ya desapareció Sambors, ahí en Reforma, atrás de la fragua, ahí está Bienestar Social. Llevan ustedes su INE, su acta de nacimiento y les dicen, ¿sabes qué madre? No te han visitado porque tienes mal el domicilio registrado. O tu CURP está equivocado. En tu CURP no tienes 68 años, tienes 67. Algo está mal. Tienes que ir a arreglar o tu acta de nacimiento o tu CURP. Y eso es rápido aquí en Arcos de Belén y no cuesta. Bueno, te cuesta 7 pesos o 15 pesos, ya no me acuerdo, la copia que tú sacas. Pero es muy barato. Esos errores viven, es que se están quedando con mi dinero. El dinero que está a tu nombre, si tres meses no te han pagado, ahí está ese dinero a tu nombre. No se mueve, no se toca. Esa fue una orden de Andrés Manuel. Cuando la persona falleció y no la cobró, sí se regresa el dinero al fondo. No es heredable, no se hereda. Ese sí se regresa. Pero si la persona va y arregla sus papeles y tiene esos tres meses ahí depositados, el día que le dan su tarjeta, el dinero ahí está. No se pierde un 5. No se queda nada con nadie. Ayer una señora se acercó a mí para decirme que su hijo era síndrome de Down y que en una oficina de la alcaldía le pedían 200 pesos para hacer una visita para comprobar la enfermedad del niño. Es mentira. Le dije, no, ni es. Si usted fue a la alcaldía, repórtela. No, ellos fueron de la alcaldía. No, son de la alcaldía. No hay costo para nada de esto. Usted vaya a cualquiera donde estaba la Cedesol o a Bienestar Social y ahí inmediatamente le piden el comprobante del niño, su acta de nacimiento y le elaboran su tarjeta. Y ya a su domicilio se la hacen llegar. ¿Por qué no se la dan en ese momento? Que podrían dársela en ese momento porque tienen que comprobar que no esté duplicada, que no tenga ya la ayuda y haya querido hacer otra ayuda, porque nada más es una. O porque a lo mejor no vive donde dice que vive. Porque luego viven en el Estado de México y vienen acá a tratar de sorprender. Entonces, por eso son estas cosas. Pero todo se está haciendo legal. No hay forma de que alguien se quede fuera. Mira, esta Sophie me decía que su hermana tiene, su hermana o su tía o no sé quién, una parienta tiene su tarjeta y no le han depositado. Le digo que vaya, ha de haber algún error en el CUR o en el apellido, algún error que el banco no suelta la lana hasta que no lo corrige Bienestar Social. Pero si ya tiene la tarjeta, ahí está su dinero. No se lo van a dar hasta que no corrige el error. Y me dice que esta semana fue, y sí, realmente había un error en el apellido, pero que así hicieron mal el acta de nacimiento aquí en Arcos de Belén. En Arcos de Belén, cada ratito. La otra vez estaba un señor y dice, oiga, me ponen Vázquez con B grande. Yo no conozco a nadie que se apellide Vázquez con B grande. Y dice, es para sacarnos dinero. Son tres pesos por corregir, no creo que sea por el dinero. Es porque son chavos que no ponen atención y error de dedo o Beto a saber. Pero tú ahí mismo, si no te vas, en el momento que te la entregan, tú la revisas. Porque te dicen que la revises. Si tú en ese momento la revisas y le dicen, oiga, aquí dice que nací en julio y yo nací en junio. Te la recogen y te dicen, espérennos un momento y ya no te cobran. Te la vuelven a dar ya corregida. Pero la gente acostumbra, ya me la dieron, ya me voy. Porque no leen. Entonces ese ha sido uno de los problemas. Ahí mismo, en el momento que te la dan, tú la lees, la corriges y va bien. Les quería platicar sobre la gente que critica a la gente por obesidad, porque son gays, porque son trans, porque son indios, porque son negros, porque son flacos, porque son pobres, porque son viejos. Ajá, yo recuerdo, yo cuando iba a trabajar, había un pecero que cuando había viejitos con bastón, no se paraba, se seguía. Y un día yo a ese señor le dije que lo iba a reportar, porque esa era discriminación. Dice, es que se tarda mucho y todos los que traigo traen prisa, ¿verdad? Y todo el paseo que le dijo, no, te tienes que parar. Es que con el bastón se tardan horas en subir. Pues sí, pero es tu trabajo, es tu obligación. Y lo hice tres, cuatro veces. No sé si continuó, porque eran varios peceros que hacen eso. Eso es discriminación. Ahora, esta última vez, la señora Laura Zapata, la que es hermana de la Thalía, una vieja estúpida imbécil. Tenemos una senadora muy luchadora, que ha andado trabajando como nada, por los derechos de la gente. Incluso ella organizó lo de la bienvenida a Evo Morales. Y es muy activa, es una jovencita. ¿Qué les gusta? Tiene, era diputada y ahora es senadora y es de las buenas. Tiene 32 años. Hablan ustedes con ella y se dan cuenta de la capacidad, de inteligencia y la calidad de pensamiento de estas jóvenes. Que son orgullo de Morena, la verdad. Y se le ocurre decirle, gorda, traidora, marrana, quién sabe qué, le pone la Laura Zapata. Entonces, el que la señora Laura Zapata esté toda operada, sea hermana de Thalía, el que tenga toda la lana del mundo, no le da derecho, ningún derecho a insultar de esa manera a alguien que no sabe si por enfermedad, si por nacimiento, no sabemos. Es gordita, pero es hermosa. Si ustedes la lleguen a conocer, es mi amiga, es una gente adorable, es una gente que quieres abrazar, que quieres proteger. No es justo que una pendeja sin cabeza haga esto. Esa es una. Lili Tellez. Otra. Otra. Otra estorba. Estamos firmando en las redes para que la saquen de Morena ya. Ya. Porque es más panista, realista. Porque la señora dice que estamos protegiendo y manteniendo a un indio. A un indio. Por favor. A un dictador. Por favor. Por favor. La señora está. ¿Con qué? ¿Con qué? Ella está en contra del aborto. Se lo respetamos. Habrá aquí quien de ustedes esté en contra del aborto. Se lo respetamos. Pero como yo, en su cara, una vez que me la encontré, le dije, ¿cuántos niños adoptados tiene usted? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuántos niños ha recogido de la calle usted? ¿A cuántos niños ha mantenido o los ha becado usted? ¿Celular? Y dijo, eso es trabajo del gobierno. Pues sí. Así se la sacan. Esa señora debe estar en el pan. No es Morena, ¿eh? No está registrada. Pero se colgó de Morena para ser senadora. Lo bueno es que ya los pluris se van, van a desaparecer. El PRI, el PAN, el Verde, se quedan sin pluris y yo no sé quién va a votar por ellos. Porque la verdad los pluris eran lo que los hacía fuertes. Entonces, toda esta gente, el Alex Lora, ¿cómo se le ocurre insultar de esa manera a nuestro presidente? Mucha gente no sabe que daña el corazón de muchos mexicanos. Somos millones los que lo queremos. Mucha gente no quiere a Andrés Manuel. Ok, se los respetamos. Que quieran a Peña Nieto y a Calderón y a Fox. Es su enfermedad mental, es su decisión. Y allá adelante. Que crean que México fue mucho mejor antes. Pues adelante. Qué bueno que lo crean. Porque ellos les han ido todo a madre. La otra vez se acerca un bol, un no vendedor de dulces en la calle. Y empieza a discutir con Don Antonio, diciéndole que Obrador es una porquería, que es un dictador. Anda vendiendo dulces en la calle. ¿Qué le dio Fox? ¿Qué le dio Peña? ¿Qué le dio Calderón? Es que ven la televisión. Ven la taravisa. Si tienen tele abierta, les recomiendo mucho el Canal 8. Está muy bueno el Canal 8. Es la octava. Está muy bueno. 8.1 es en la televisión abierta. Entonces, les digo, todas estas cosas que hemos estado viendo de racismo, de la gente que odia sin conocer, sin saber, no te lo explicas. El tipo esto que pidió, que le hagamos un golpe de estado a Andrés Manuel, Gilberto Lozano, mandó una carta al ejército, la llevó para pedir que se le haga un golpe de estado a López Obrador. Que porque él representa a una gran mayoría del pueblo. Pues será los 7, 8 que se formaron, no sé si supieron ayer, hubo una marcha, convocaron ayer en redes, aquí en el Monumento a la Revolución, a una marcha para que se vaya Evo Morales de la Ciudad de México. Que no lo quieren en esta ciudad, porque se los quieren meter en quién sabe qué colonia, de las popofonas de ellos, no sé, y que no lo quieren ahí, y convocaron para la marcha. Llegaron 23 personas, se hicieron pendejas viéndose entre ellos, se sentaron ahí, ya ven donde se sientan ahí en el Monumento a la Revolución, uno que llevaba el cartel, ya lo tenía extendido esperando que llegara el montón de gente, cuando vio que la mayoría que llegaba iba a burlarse el cartel, lo empezó a enredar, y se lo puso entre las piernas y se sentó en él. Le digo, ¿y tu cartel? ¿Y dónde está la multitud que viene a repudiar a Evo Morales? Le digo, porque yo fui a dos bienvenidas en el aeropuerto, a la embajada, y ayer al buzón, y la gente está feliz de tenerlo aquí. Él ya se quiere regresar, Evo Morales, quiero decir. Ya se quiere regresar, porque quiere ir a pacificar, pero no están las condiciones dadas todavía. Todavía hoy en la mañana hubo muertos, todavía los siguen atacando con todo, todavía hay gente loca. No sé si vieron una escena donde está el tipo este camacho diciendo, ¡Sacamos a Satanás! Todos con las manos levantadas, mil gentes ahí. ¡Sacamos a Satanás del palacio! Ya metimos a Cristo Rey, que no sé qué, y toda la gente. Y que muera la... ¿Cómo se llama la Pachamama? La Pachamama, y que no sé qué, y la Huiki, no sé qué. Y todos con la mano levantada, alabados sea Dios. ¿Qué tiene chingados que ver? Bueno, yo soy atea, pero un pinche Dios, con sus porquerías, ellos van por el litio. Y no es para fuera, para Bolivia, se los creo. Pero Estados Unidos ya está lavándose las manos, queriendo entrar a ayudarles a sacar el litio. Tienen el mayor, el mayor yacimiento de litio del mundo, del mundo. Y luego dirán, ¿qué es el litio? Pues los celulares, las computadoras, los autos nuevos. Muchas cosas usan el litio. Eso es un yacimiento multimillonario. Y claro, imagínense que Evo iba a dejar, que Evo estaba planeando terminar de pagar el Fondo Monetario Internacional, dejar la deuda externa en ceros, levantar a los indígenas, hacerles universidades a los indígenas en las tierras más pobres. Era el plan de Evo para este sexenio y usar el dinero de litio para eso. Os pusieron el grito en el cielo. Primero, pasa lo que en Venezuela, cuando Hugo Chávez pagó la deuda externa, Estados Unidos ya no podía hacer nada en contra de Venezuela. No tenía el poder, porque ya no había una deuda con que lo chantajearan, lo controlaran. Entonces, eso pensaba hacerlo Evo Morales y ojalá algún día México lo logre también, porque te quitas ese yugo. Nosotros tenemos el Fondo Monetario Internacional hasta acá. El BID, el FOAPROA, tenemos deudas, es más, impagables, pero México es muy rico y a lo mejor algún día lo logramos si seguimos con la austeridad republicana que se lleva en el gobierno. Bueno, tal vez algún día se logre. Resulta que, no sé si supieron, esta semana intervinieron todo el sistema de Pemex, de las computadoras de Pemex. Las bloquearon y según ellos las hackearon, no iban a saber ni a quién le debían, ni, ¿no? Entonces, hay unos chavos que son del Poli, que fueron a China y ganaron el primer lugar en computación y fueron premiados, que hasta Guillermo del Toro les dio una beca a estos chavos. Estos chavos quitaron el hackeo porque aquellos querían cinco mil millones de dólares por quitar el hackeo y Andrés Manuel dijo ni un cinco. Prefiero que haya borrón y cuenta nueva con nuevas computadoras. Los chavos estos del Poli dijeron, levantaron la mano y dijeron nosotros lo quitamos. Tardaron tres días y liberaron todas las computadoras. Deshicieron el hackeo y pusieron una protección y estos chavos que son jóvenes, jóvenes de cuánto les gusta, de veintidós, veintitrés años y ya tienen trabajo de por vida dentro de Pemex porque van a vigilar y a cuidar todo el sistema. Marta, porque al día el gobierno pagaba un sistema de millones de dólares que fue el hackeado. Ahí la protección que la quitaron cuando sale corriendo el señor este ratero, Romero de Cham y Lozoya, quitaron todas las protecciones y entonces fue cuando entraron los hackeadores pero se pagaban millones de pesos y ahora estos chavos por un sueldo digno lo van a hacer. Resuelven su vida a ellos y resuelven la vida de Pemex. Todas estas experiencias que estamos tomando que nos engañaban, que decían que tenía que ser así o asado, ya se vio que no. Las mañaneras son un éxito a pesar de que ahora el viernes hubo ahí conato de de golpes antes de que entra Andrés Manuel entre el de Canal 13 que está quiere venganza como de lugar contra Andrés Manuel y este y varios de los de los de redes y uno de Televisa empezaron a hacerse de palabras porque decían que Andrés Manuel ya no los escogía cosa que no es cierto a todos les da la oportunidad y este y empezaron a hacerse de palabras de que tú tú le besas los pies Andrés Manuel quisieron ponerse con el tipo este que es un amor Posas el or molécula Carlos Pozos que es un amor quisieron no dejarlo entrar que porque siempre que como es un lamehuevo siempre Andrés Manuel es el primero que le pregunta así le dijeron está grabado pero él llega a las cinco de la mañana es el que está mero adelante y lo trataban de sacar que porque siempre le preguntan a él entonces lo trataban de defender y empezaron a hacerse de palabras todos que eso ya es nada más un escenario para Andrés Manuel que nada más contesta lo que quiere y bla bla y que fue que viene a mí el que me encanta no sé si ustedes la ven la mañanera todos es Marcelo Ebrard cuando Marcelo Ebrard contesta no les da chanza de que le repitan o le digan yo a veces digo bueno mientras Andrés Manuel o Marcelo Ebrard están contestándole a los a su compañero los otros que están haciendo porque no sé si han fijado que inmediatamente le vuelven a hacer la nueva pregunta con otra otras palabras pero le vuelven a decir entonces los de Varón acaba de decir está en transcurso eso es la fiscalía yo no tengo nada que ver entonces a usted entonces los de Varón como van y Andrés Manuel vuelve a repetir y Andrés Manuel no es como Ebrard Ebrard dice si no por esto punto Andrés Manuel se va a que cuando Madero y Benito Juárez y se van para atrás para atrás y al último les contesta entonces lógico a las nueve en el once le cortan porque no les da pero en el catorce continúa o sea no hay problema yo veo el catorce y me sigo pero es muy interesante ver como este como estos periodistas no van preparados no van bien conscientes de lo que van a preguntar como ¿quién mantiene a ¿quién mantiene a Evo Morales? dice Sergio Sarmiento en redes ¿quién está mantendo? digo los mismos le contesté yo que mantuvieron a tus padres cuando vinieron de España corridos a tus papás a Sergio Sarmiento sus papás fueron refugiados y les dieron trabajo negocio y los mantuvieron con nuestros impuestos ¿no te acuerdas? y no contestó y les dieron estudio a ellos todos ellos fueron becados en las escuelas de Lázaro Cárdenas ¿no se acuerda? y ahora le puede mucho oiga las guardias presidenciales están cuidando a Evo Morales disculpen ya no hay guardias presidenciales aprendanselo esos que están que dicen ustedes de guardias presidenciales son del ejército ahora se fueron al ejército y como ellos tienen la capacitación están cuidando a Evo Morales ellos tienen esa capacitación de saber quién se acerca de la cuadra quién no hay ningún problema cuando cuando el temblor ¿alguien sabe qué hizo Evo Morales cuando el temblor del 17? mandó el apoyo mandó toneladas de apoyo de comida y se la robaron se la robaron los de la derecha pero de que la mandó la mandó y ahí sí no dijeron nada los de la derecha ¿dónde quedó todo el dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó el dinero? de los países que apoyaron entonces vamos a hablar con la verdad hay que contestar toda esa gente que les diga contéstenle con la verdad no se dejen engañar que con tu dinero están manteniendo no no es cierto que si que si Morena va mal al revés ya se puso orden en Morena y vamos muy bien que si Andrés Manuel no contesta contesta todo y hasta más no se engaña a nadie hay cosas que no se dicen porque están se están están en juicio pero de que ahí va ahí va todo y hay varios que están ya listos para ser metidos a la cárcel y no les digo de los nombres porque les va a dar mucho gusto y vamos a esperar primero que realmente se haga hay que esperar bueno pues por todas estas cosas fue una semana intensa fue una semana bonita con dolor con todo lo que ustedes quieran pero vamos a seguir adelante y seguimos luchando porque es un honor luchar con Obrador compañeros ok no